¡Y ahora! ¡Esa! ¡Sa! ¡Moviendo el cuerpo! ¡Venga! ¡Échale! ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gánate! ¡Qué en un... así, de repente, miércoles! ¿Qué? ¡Pues apérate! ¡Ya casi es viernes! ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué chido! Pero bueno, amigos, vamos a dar las redes sociales para que se empiecen a comunicar ya, mandar saludos, fotos y demás. A todos los que empiecen a mandar su foto ahorita o hace rato, van a salir mañana. Ya saben que se mandan un día antes hasta la una de la tarde. Pero hay personas que todavía no lo saben porque todavía sigo recibiendo fotos a las 3 de la mañana, a las 4, 5 de la tarde. Acuérdense que se reciben hasta la una para que salgan al día siguiente. Bueno, ¿cuál es mi fanpage? ¡Ausha la ratia! Solo regálame un like. Oigan, estoy súper emocionada porque ahorita que venía, estaba en la puerta y ya estaba ahí una señora muy linda, muy buena onda. Me dice, ¡Ale, qué gusto conocerte! Nos tomamos ahí unas fotos y le digo, ¿Y qué onda señora? ¿Qué ando haciendo por aquí? Y luego me dice la señora, ¡Ah, es que el lunes me gané un premio en tu programa! Y yo, ¿te ganaste un premio? ¿Qué te ganaste? Y me dice, es que concursé en suerte corazón. ¿Se acuerdan que siempre les estoy diciendo que envíen la palabra corazón al 71414? Pues la señora se ganó una cena súper nice. Y se va a ir a cenar el 14 de febrero. Y yo, ¡Wow! Y se la ganó aquí. ¡Sí! Por eso, chavos, manden sus mensajes. De verdad, para que tengan un regalo fabuloso por este 14 de febrero. Y me dio una emoción porque la señora está súper emocionada. Y le dije, señora, quiero que me prometas que cuando vayas a tu cena, me mandes una foto a mi Face para ver cómo te la pasó. Te digo en tu viejo, ¡Uy! Y me dijo, sí, yo te la mando, amiga. Y bueno, un saludo para ti, amiga. Me caíste súper bien, eres increíble y nunca cambies. ¡Te quiero mil! ¡Ah! Oigan, chicos, es que la verdad ando volada. Se me nota que una voladilla, así como que la carilla de sonriente. ¡Hanme volado porque ya nos vemos por Skype todos los días, Tilly! ¡Chócala, Tilly! Todos los días nos vemos por Skype. ¡Qué buena noticia, amigo! De lunes a viernes a las 8 de la noche ya nos vemos. Para que le digan a todos sus amigos, primos y todos, todos, todos. Recuérdense, de 8 a 9 de la noche todos los días. ¡Uh! Ya vieron, chicos, me cambié el look, ahora soy lasia. Hace mucho que no me la peinaba así, ¿verdad, Tilly? Todos los días andaba china, china. Pero ahí se me antojó, dije, hoy voy a cambiarle. ¿Se fijan que así se me ve más el efecto ese que está oscurito y luego más clarito? Ahí sí se ve. Se ve más en lasio que en chino, siento yo. No sé, díganme ustedes qué piensan. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a comenzar modelando el outfit del día. ¡Vamos, yeah! Mami, quiero que sepa que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto. ¡Venga! Ey, una libra de carrera no es carrera. Dos libra de carrera no es carrera. Tres libra de carrera no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Ay, que yo bailaba así siempre. Qué pegada. Hola, chicos, vamos a conocer cuál es la frase del día de hoy. ¡Venga de ahí! El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Esta foto me la mandaron ayer en Twitter. ¿Sí fue en Twitter? Sí, creo que fue en Twitter. Me encantó. Y sí, es cierto. No debemos andar de creyentes. Ay, yo lo hice, esto lo hice. No. El chiste es superar lo difícil. El chiste es que si te caes a verte levantar y todo ese rollo, eso sí es de admirarse, chicos. ¡Wow! Oigan, pues fíjense que el día de hoy quiero mandarle un saludo para mi amiga Jessica, que ya sabe que la adoro, que espero que estés viendo el programa desde ahorita, amiguita. Y fíjense que ayer estuvimos platicando, echando chisme, y desde ayer me pidió un video que se llama Lo Mejor de la MS. Y pues yo por causas de que no se alcanzó, que esto y que el otro no se la puse, pero hoy traigo en mi lista, traigo una lista de videos que voy a poner el día de hoy, unas van a ser que me pidan ahorita y otras que me pidieron desde ayer las voy a complacer, porque miren, yo todo lo que me piden, a veces no lo pongo en su momento, pero lo anoto de que mañana lo tengo que poner, etcétera, etcétera. Y pues está interesante. Así es que vamos a comenzar con la MS, lo mejor. Y fíjense que les traigo un pequeño tip, bueno, no es tip, es algo que me encontré, ya ven que ellos ando en todas las tiendas, ando en todos lados, así como que inventando cosas, y cuando me encuentro algo padre, pues me gusta decírselos. Y yo los voy a dar rapidísimamente ahorita, chicas, no es así de que un tutorial de que aprendan a hacerlo, no, porque es algo que ya está hecho, pero me llamó mucho la atención, porque está súper baratísimo, y esto le puede servir para las personas que les gusta, por ejemplo, que la piel se les vea como más morena, o que se les vea dorada, o las personas que tienen varices, esto no lo va a quitar, simplemente lo va a disimular, nada más, lo va a como maquillar para cuando se quieran poner falda, pero no quiere decir que se los vaya a quitar, es nada más como cuando te maquillas una espinilla que se tapa, pero ahí está, esto es así, o sea, nada más es para tapar que vayan a ir a una fiesta o algo, pero me encantó este producto, y ahorita les voy a decir de cuál estoy hablando. Regresamos, MS, comenzamos. ¡Ay, estamos de regreso, chicos! Estoy muy emocionada de estar con ustedes, y bueno, ahí estuvo la primer complacencia, y bueno, chicas, ahora sí les voy a platicar de lo que les quería decir, pero, miren, este es el producto estrella del día, ¡uh! ¿A poco no está bien padre, Ulrichs? Y de todas maneras, chicas, les voy a decir cómo se llama en Facebook, si quieren saber cómo es, miren, es una cosita así nada más, y es color como dorado, como bronce, así se ve, pero está súper padre, yo les enseñé a hacer una crema con color, no sé si se acuerdan, pero esto ya viene todo hecho, y lo mejor es el precio, ¿saben cuánto cuesta? Este tubito, véanlo, y trae su dispensador, miren, ¿lo ven? Para que saques el producto, está en oferta en 13 pesos, ¿lo pueden creer? 13 pesos costó esto, está padrísimo, para chicas que tengan varices, o que tengan así, como que las venitas muy de color, o que tengan las piernas muy blancas, y que no quieren que se les vean tan blancas, o las que las tengan, que quieran que se les vean doraditas, les voy a decir cómo da el efecto, miren, se lo ponen así, es como un maquillaje, miren, así, le dan un pump, ay, me puse demasiado, pero para que se den una idea, queda bien bonito el color, es que me puse demasiado, y se va a ver mucho, pero si tú lo haces bien, la piel se ve bien padre, se ve como si estuviera bronceada de playa, miren, me voy a poner en la pierna, para que vean cómo se ve, el efecto, y se ve súper, 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 me encanta cómo se ve, me gusta, ahí está, ahí está, más que primero se tienen que exfoliar la piel, porque, por ejemplo, yo no la traigo exfoliada, y se me ven como rayas y rayas, entonces ustedes, exfoliense la piel primero, si saben cómo se exfolia la piel, verdad, o sea, agarran así, como que pueden ponerse miel con azúcar, o cuando se metan a bañar, pónganse del, que tiene así como piedritas, no piedritas, sino así como chiquitas partículas, eso exfolia la piel, y queda lisita, y ya cuando te pones esto, te queda más uniforme, yo como no la traigo así, pues, se me ven como rayas, o sea, como que no está la piel uniforme, entonces, bueno, ya, se lo ponen, y miren, se ven como doradas, ¿se fijan? Se ven doradas, porque no está bien padre, chavas, miren, ya me lo, me lo estoy haciendo así, más para así, más para así, más para acá, y se está viendo bien padre la piel, 13 pesos chicas, estaba como, estaba un poquito más caro, pero digo, dentro de lo caro, también valía como 30 pesos, a bien barato, a 13 pesos me costó, y yo dije, no, lo tengo que llevar a Aush, para que lo compren las chavas, 13 pesos, está chido esto, ok chicas, esto es un tip, para las mujeres, que quieran lucir, bella, y bueno chicos, nos vamos a la primera ronda, slide,